La esofagitis de reflujo es la inflamación del esófago provocado por el retorno del contenido gástrico hacia el esófago a través de una válvula esófagogástrica relajada, debilitada de tal manera que el retorno del ácido del estómago hacia el esófago ocasiona esta inflamación porque el esófago no está diseñado para soportar el ácido del estómago Al principio de la esofagitis hay un dolor tipo ardor en la parte baja del esófago con el correr del tiempo, este dolor se traslada hacia la parte del esófago constituyendo un dolor retroesternal, que es también tipo ardor que se irradia hacia la parte posterior del tórax, o sea en la espalda Con el tiempo el contenido ácido sube hasta la garganta y constituye lo que se llama la regurgitación y cuando es expulsada a eso le llamamos reflujo Cuando no es tratado adecuadamente estos episodios de reflujo pueden ser continuos a través del tiempo Cada cierto tiempo ocurre episodio de reflujo que con el tiempo el esófago se va endureciendo porque se carga de un tejido fibroso de cicatrización y va a ocurrir lo que se llama la estenosis o sea el estrechamiento de parte del esófago que habitualmente el tratamiento es con instrumentación o con procedimiento quirúrgico si no se dé a la instrumentación Con la instrumentación lo que logramos es romper este estrechamiento para que nuevamente los alimentos puedan pasar libremente Si no se logra entonces hay que recurrir a los procedimientos quirúrgicos que son bien indeseables digamos Tratamos de no llegar a ese estado porque operar el esófago tiene sus bemoles en cuanto a que la lesión puede repetirse con el tiempo Las sofáquitis erosivas son las mismas de sofáquitis de reflujo en la que hay en la parte inflamada se va a encontrar erosiones son lesiones de la mucosa que han penetrado y han producido erosiones En realidad no está documentado pero en general cualquier proceso inflamatorio que es recurrente con el tiempo las células como ocurre en el estómago pueden malinizarse y producir este cáncer pero con el esófago no está documentado este problema ¡Gracias por ver el video!